¿Me graba? ¿Me graba? Hoy vamos a grabar un vídeo un poco diferente y la idea del vídeo la tuve cuando Lorena me comentó que ella estaba jugando a un juego muy particular en el móvil y es que estoy muy enganchada a un juego que se llama Game of Sultans está basado en el Imperio Otomano y obviamente tengo que pensar en Marina y yo no lo conocía y cuando me lo dijo pensé bueno, tengo que iniciarme en ese juego lo primero que pensé y lo segundo fue tengo que grabarlo, tengo que enseñaroslo y por supuesto tengo que traer a Lorena que sea mi maestra para ser una buena sultana porque no es fácil, ¿no? hay que gobernar un imperio yo soy ya gran sultán uno en estos momentos que lo estamos grabando cuando lo suba pues no sé qué seré ya máster del universo y es un trabajo arduo que me ha ocupado dos meses y es que gestionar un imperio te da marinidad bueno, os invito a que veáis este vídeo y si os gusta pues que os enganchéis también bueno, vamos allá yo ya me he descargado el juego he hecho los deberes lo podéis encontrar fácilmente si ponéis Game of Sultans abrimos el juego Game of Sultans tienes que elegirlo primero qué cara quieres tener cuidado, cuidado que no seas Nesang o Huel por favor ¿quién se inventa estos nombres? si no es un nombre otomano en absoluto pues me gusta este ese soy yo ¿por qué le digo a Marina que tenga cuidado y que cambie el nombre? es porque yo fui dando siguiente, siguiente y no me di cuenta de que me estaba llamando Saxon Middleton nombre turco vamos, de primera generación vamos entonces yo tenía mucho trauma porque decía ¿qué tipo de Sultans otomano soy? llamándome Saxon Middleton y puedes conseguir cambiarlo tienes una tarjeta que por una vez te dejan cambiar tu nick y ya me convertí a Aslan primero basado en nombre en mi perra en tu perra pero lo pasé muy mal luego he visto mucha gente con nombres parecidos a Saxon Middleton que digo a ti también te lo han colado de Ancel y Marina directamente soy un hombre pero da igual es la enfermedad llegó tan rápido que pronto apenas y podía beber ¿qué es esto? a ver, la traducción está hecha por gente no es pariolada así que con gran pesar un jinete fue enviado para traer al príncipe de regreso si, es que tu padre se está muriendo ¡padre! uy, que mal está, eh tiene muy mala cara mi vida se desvanece es tiempo de que tomes el trono es que more y fallece bueno, será un buen gobernante o uno grande no lo sabemos uy, sualteza tengo noticias pillale pillale es uno de tus visires tu primer visir el emperador bizantino está planeando atacarnos ahí siento un poco de dolor en mi corazón es como estoy luchando con mi parte griega contra mi parte griega ahí siento un poco pero sé que es un videojuego muy bien o sea, ¿me convierto en sultán y ya estamos aquí ¿y en guerra y con problemas? sí qué estrés siempre hay guerra yo no sé si voy a poder llevar esto debemos enviar tropas inmediatamente para ayudar a la defensa vamos a ir viendo las diferentes secciones que tienes abiertas esto tape que sí, que sí vale, vale una adivinación tú puedes entrar en adivinación darle a la vuelta a la taza de café y ya te da recompensas también se pueden hacer otras cosas que yo no tengo desbloqueadas que es, pues, bueno gestionar el harén, ¿no? eso es, tienes yo en mi caso tengo 19 mujeres aquí alardeando luego, pues, tener hijos yo no sé el número de hijos que tengo como 80 hijos o así madre mía eres uno de los sultanes con más descendencia soy un sementar, baby voy a decir el número de hijos que tengo además, empecé poniéndoles a todos nombres turcos porque a mí pues me hacía ilusión pero es que, claro después de tener tantos hijos ya los nombres dejan de ser turcos ahora son pues más cosmopolitas tengo 89 hijos y subiendo y subiendo y subiendo de hecho tengo 3 vacantes o sea, ahora pillo cualquiera de mis mujeres hijos nuevos y aparte del harén de hacer la guerra de recaudar cosas visitas el pueblo que se llama Baile de Máscara puedes encontrarte con mujeres conocer a las mujeres y casarte con ellas que te cases con ellas es de manera aleatoria de repente te dice te has encontrado con esta ya varias veces y te casas con ella o la acabas de conocer y te casas con ella o sea, no tienes opción a no casarte el consejo imperial que es donde vas teniendo a los embajadores de otros reinos está la academia imperial que es donde enseñas a tus visires mi opinión es que Lorena me ha dado muchísima información en muy poco tiempo y estoy saturada y muy perdida y me parece un juego intuitivo intuitivo pero que necesita tiempo para entenderlo porque yo ahora mismo me pongo a jugar y no me he enterado de nada solo que soy un sultano la verdad es que al principio yo decía ¿qué narices es esto? es que no estoy entendiendo nada pero después de tres horas intensivas a tope y no sé si os ha gustado la serie del sultano si os interesa en el imperio otomano obviamente esto es como dicen en el juego ficción puede ser un entretenimiento interesante ¿no? pues sí ¿hay algún juego más ya que ha salido del tema de sultanes? dejadnos en los comentarios si lo conocíais si estáis jugando si estáis enganchados si sois sultán nivel pro y ya que me ha hecho prácticamente el vídeo ella por favor id a su canal también y nos despedimos ¿cómo? a la manera que a mí me gusta es que ya se sabe yo estoy aquí a mi manera a tu manera gule 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 gule